Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a DRAGONES, el resurgir de MEMA Continuo defendiendo la ciudad de MEMA, de los ataques de los piratas Drago tiene planes para destruir mi ciudad, pero yo sabré defenderme Para esta batalla de defenderme MEMA, prepara un equipo con dos dragones de ataque medio, con dos dragones de ataque largo y un dragón de ataque corto Una vez elegido el equipo con dos dragones de ataque corto Puedo ver como trae la flota de barcos mi adversario para ver por donde puedo atacarme Decido que mi estrategia es atacar por los barcos de arriba Utilizaré bien mis puntos de acción para ir sacando a los dragones necesarios Y después utilizaré la catapulta ¡Gracias! 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 de mis dragones sobre la flota de barcos de Drago. Con las llaves conseguidas voy a tocar en cofres y recibir recompensas. Veo que Drago siempre tiene excusa ante la derrota. Utilizo las llaves conseguidas para abrir cofres y llevar de grandes recompensas. ¡Yohuu! ¡Objetivo cumplido! Drago no se cansa de atacar mi ciudad, así que tendré que seguir defendiéndome en próximos combates. Por lo que espero que te haya gustado el vídeo. Te animo a que no te pierdas la serie porque sigo jugando y defendiéndome de los ataques piratas en Dragones, el resurgir de Mema. ¡Hasta luego!